Hola, que tal amigos de la agencia de viajes Manitoba Travel, el día de hoy es un día especial, estamos aquí en Santa Cruz, Bolivia, en el primer anillo, en frente del Palacio de Justicia, tenemos el gusto y el agrado de estar aquí con la doctora Caroline Soto de Méndez, y queremos decirle, estamos en su oficina, la oficialía de registro civil 4118, aquí en el corazón de Santa Cruz, Bolivia, en el primer anillo, se va a celebrar una boda, y para mí es un privilegio, un gozo y una alegría, estar aquí con una familia menonita de la colonia Valle de Esperanza, campo número 14, el novio es Abraham, la novia se llama Aganeta, están aquí junto con su familia, y se va a llevar a cabo la boda, dejamos la ceremonia de boda a cargo de la doctora Caroline Soto de Méndez, así que vamos a disfrutar de la ceremonia. Hola, ¿qué tal amigos de la agencia de viajes Manitoba Travel? Seguimos aquí en la oficialía de registro civil 4118, aquí en el primer anillo, mira, seguimos con la boda, transmitiendo en vivo y en directo la boda aquí de Abraham y de Aganeta, una familia menonita de la colonia Valle Esperanza, campo número 14. Mira, ¿qué incluye cuando se hace una boda? ¿Qué incluye? Bueno, no solamente se hace lo que es la preparación de los documentos, sino también los servicios de traducción, apostillado de documentos y traer todos los documentos que se exigen para los extranjeros cuando son matrimonios con extranjeros, como es en este caso. Y mira, incluye también una deliciosa sidra, mira nada más, incluye también una torta, como se dice en México, un pastel, y mira nada más, ya se está preparando todo para la familia. Vamos a servir la copa, aquí está, para primero la novia. Mame, aquí está, y vamos a preparar una más para el novio. Ve qué espectacular, ve qué detalles tan importantes, interesantes en una boda que se lleva a cabo. Aquí está el novio, aquí está el novio, y también la doctora. Vamos a prepararle. Estamos aquí en el corazón de Santa Cruz, Bolivia. No olvides, tú también puedes celebrar aquí tu boda. No olvides, oficialía de registro civil 4118, en frente del Palacio de Justicia. Aquí puedes hacer certificado de nacimiento de tus niños, o en este caso, certificado de matrimonio. Doctorita, aquí tiene. Y se ha preparado todo esto para compartir con la familia, con la doctora Caroline Soto de Méndez. Estamos muy agradecidos de que nos hayan abierto las puertas, nos den su voto de confianza a la agencia de viajes Manitoba Travel, agencia de viajes, visas y turismo, especializados en dar atención personalizada a los menonitas, ya que hablamos el idioma alemán bajo. Así que no olvides, puedes disfrutar también de todo esto, puedes confiar en los trámites que vamos a realizar para tu familia, para que después, con tus documentos en mano, puedas viajar a los Estados Unidos, puedas viajar a Canadá, o a cualquier lugar del mundo, a celebrar tu luna de miel, o disfrutar con tu familia. Así que no olvides, al igual que el equipo que está aquí de nosotros, de la agencia de viajes Manitoba Travel, al igual que la familia, que la doctora, tú también puedes disfrutar de todo esto. No olvides, tú y tu familia, siempre, tus amigos también, siempre, tus vecinos, siempre, siempre, siempre serán bienvenidos. ¡Oh, pfff!